¡Hola chicos! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Oigan, si sabían que van a acordar 500 pesos por la subida que está en la universidad. ¿Qué? Eso no es así. Dejé de creer en rumores falsos, eso no es cierto. Pero si lo vi en polimeme. ¡Por eso! Ya no hagas más celoso, no te dejes engañar. Con tantas cosas que hay en internet hoy en día, es más difícil saber que es verdad. Pero tranquilo, yo te voy a dar algunas claves para que no te las creas todas. Las noticias falsas suelen ser anónimas, es decir, que nadie las firma. Y también vienen del típico medio de comunicación que nadie conoce. Noticiasfalsas.com, tushistoriasdementiras.com, merompistelcorazon.com... Tampoco utilizan testimonios o declaraciones de fuentes específicas, como de expertos o de autoridades. Es más, a veces se las inventan. Si es un hecho real, ten por seguro que estará en varios medios. Pero si solo está en uno o dos, es muy posible que sea información falsa. Las noticias reales siempre te hablan en una fecha específica, mientras que las falsas son atemporales. Por eso no importa cuando sea compartida. Usualmente en las noticias falsas los titulares son muy alarmantes o impactantes. Es eltransigente.com. ¿Sabes que sí es 100% confiable? Las redes del Poli. Así que no olvides seguirnos y darnos like. Como que van a cobrar ahora, si no vamos a subir al Poli, les pedí abajo. No, no, no. No, no, no.